Buenas tardes. El presidente boliviano Evo Morales Aymas juramentó a su nuevo gabinete ministerial y le pidió a los escogidos priorizar la agenda del Bicentenario, un programa encaminado a terminar con la extrema pobreza en el 2025. Veamos un fragmento de lo que sucedió esta mañana. Señoras ministras y señores ministros designados, tomarán posesión de sus cargos en el día, en acto especial a celebrarse en Palacio de Gobierno. Es dado en Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz a los 23 días del mes de enero del año 2015. Firmado Evo Morales Aymas, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Consecutivamente se procederá a la toma de juramento a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aymas. Hermanas y hermanos, hagan la señal de su creencia. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la dignidad de todos los seres humanos desempeñar las altas funciones de ministras y ministros del Estado en el ciclo cumplimiento de la Constitución Política y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Y así lo hacen nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premie, caso contrario, los demanda. Quedan posesionados como ministras y ministros para la nueva gestión.